Pero bueno, esos son sueños de uno como artista, ¿no? Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Focus Colombia. Esta vez nos acompaña Aníbal Castillo, artista y escultor caqueteño. Aníbal, gracias por recibirnos en tu taller. Gracias, Juan, por invitarme a ser parte de este programa. Aquí siempre están las puertas abiertas para usted, querido amigo. Muchas gracias, Aníbal. Aníbal, empecemos haciendo un recuento pequeñito de, digamos, ¿quién es Aníbal Castillo? ¿Cuándo empezó? En el arte, porque sé que has pasado por varios artes, no solo la escultura. Entonces, haznos un resumen pequeño de esos artes por los que has pasado. Bueno, yo inicio en el dibujo, como todo artista, desde muy niño, participando en diferentes cursos. Luego viene la etapa de la adolescencia, donde me distorsiono un poco y entro como en otro mundo. Participo en una oportunidad, en unos muralismos, a través de la Secretaría de Cultura de la localidad de Kennedy. Poder que le permitieran a uno pintar una pared, era un gesto muy bonito que le dieran ese permiso. Hoy en día es normal. En todos lados miramos la ciudad de Bogotá llena de murales o cualquier ciudad de Colombia. Pero en ese tiempo era un poquito más restringido, tenía que haber permiso, todas las cosas. Entonces, a través de las secretarías locales, hacia la Alcaldía de Bogotá, permití hacer eso. Ya más adelante, bueno, dejo como un poquito a un lado la parte pictórica. Aún así siempre seguía dibujando y me dedico al mundo del tatuaje, en donde también trabajé cerca de unos seis años más o menos en el proceso del tatuaje. Y seguía tomando talleres de dibujo, seguía pintando en mi casa. O sea, nunca dejaba de hacer la tarea de seguir haciendo arte. Ya hacia el año 2005, 2004, perdón, se me abre una puertica, una invitación a una exposición en el Salón Tequén Dama en la ciudad de Bogotá. Para este año participé, mi primera sala de exposición y al año siguiente ya nos invitan a una exposición en Londres, en Inglaterra. Entonces, eso pues, yo en su momento nunca lo miré como wow, genial, chévere, ¿no? Porque no dimensionaba el mundo del arte hasta donde iba, ¿no? O sea, pero sí fue un salto gigante, pasaba de estar en un salón en Bogotá inmediatamente a Londres. Es una locura, pero bueno, uno en su momento no dimensionaba esas cosas, uno simplemente, chévere mi obra se va a exhibir allá, bueno, bien. Ya después vienen otros procesos, sigo haciendo procesos de pintura. Y ya hacia el año 2007, corro con la suerte de conocer al maestro Emiro Garzón, quien me abre las puertas de su taller y me permite trabajar con él en un año. Trabajamos cerca de siete proyectos monumentales. Esto me abre un panorama mucho más amplio en cuanto a la escultura, ¿no? Porque yo hacía ejercicios pequeños, a pequeña escala, pero no a esa dimensión, obras de siete metros, de seis metros. O sea, no dimensionaba eso. Trabajar con un artista que tenga más de 30 años de trayectoria y uno iniciando, pues eso es una bendición realmente. Y Emiro es conocido por muchas esculturas que yo ya tengo en el mundo, en Colombia, Colombia y bueno, parte de Suramérica. Entonces, no, eso fue genial, fue genial, fue un año de aprendizaje completamente. Él me llevó como asistente escultor, ¿sí? Entonces, él me permitía tocar la obra, modelar, sacar escala, o sea, todo el proceso desde cero. Entonces, eso fue un crecimiento enorme. O sea, de ahí en adelante, casi que te casaste con la escultura. Me caso con la escultura y empiezo a desarrollar proyectos escultóricos de mi autoría, en donde la alcaldía de Albania me permite postrar o plasmar una obra allá en su municipio, en ese monumento a la danza, que allá se desarrolla el reinado del sur. Entonces, para ese momento, pues, me nace la idea de que tiene que ser un monumento a la danza y efectivamente le propongo al alcalde, le llama la atención y terminamos elaborando ese monumento. Ok, pero, o sea, todo artista siempre conserva su, como decirlo, como su bebé, su primer hijo. Debes tener tu primer hijo en el dibujo, tu primer hijo en cada uno. Y en el arte, o sea, perdón, en la escultura, ese primer hijo, ese que tú dices, o sea, siempre lo voy a conservar porque fue mi marca personal. Sí, claro. En el proceso hago unas esculturas, solo logro rescatar una de un hombre montando a caballo, pero es una obra muy moderna. Entonces, esa es mi pieza, es mi escultura, para mí es mi obra de arte, porque es la primera que hago realmente y que puedo conservar, ¿no? Porque uno hace muchas piezas, pero ellas se van, cada escultura tiene un dueño, cada pintura tiene un dueño, entonces uno lo que hace es desarrollar ideas y simplemente dejarlas ahí plasmadas y alguien se enamora de ellas, ¿sí? Pero esta escultura no puede tener dueño porque es mi generación. Ya tiene su propio dueño. Sí, eso es. Es mi escultura, entonces, esas son obras que uno conserva y en la pintura también hay obras que uno, o sea, las pinta en su momento y uno dice, es mía, o sea, no puede ser de nadie más. Y esas son las cosas que a veces la gente quiere tener. Uno no las puede vender porque eso es muy de uno, eso es ahí. Bueno, y yendo un poquito más a fondo, digamos, ya no como arte, o sea, ya no en tu parte profesional, sino en esa parte espiritual que tienen los artistas también, ¿cómo crees que el arte, que todo, o sea, la pintura, ahorita tú con la escultura, ¿cómo transforma o cómo aporta al campo, o sea, a ese cambio de perspectiva social que tiene la gente? Bueno, no, mira que cuando yo inicio, inicio el proceso de la escultura en el departamento del Caquetá, el afán mío más de hacer esculturas era generar una identidad cultural a través de obras de arte. Es bien complejo, pero hoy, casi 13 años después, me doy cuenta de que se han logrado ciertos cambios, o sea, la gente se apropia de las obras de arte y las vuelven un ícono para su municipio. Eso es muy bonito, o sea, para uno como artista es muy gratificante cuando alguien se adueña de una escultura, ¿sí? Genera una cierta identidad cultural, ¿por qué? Porque el departamento del Caquetá se forma a través de... El Caquetá es producto de muchas colonizaciones, bueno, de que hay costeños, chocuanos, o sea, que hay gente de todo el país, ¿sí? Entonces, acá hay una diversidad cultural impresionante, la gente habla y dice, bueno, ¿y cuál es la identidad caqueteña? Pues la identidad caqueteña se va a formar a partir de que cada quien empiece a desarrollar una idea, de resto no va a pasar nada más, van a seguir las culturas de todo ese resto del país, incrustadas en una sola región. Normalmente lo que caracteriza al Caquetá es, o sea, la biodiversidad tan grande que tiene, y eso es, o sea, eso es de lo que se enamora toda la persona que viene de Caquetá. Claro, y esa biodiversidad hay que complementarla con una identidad cultural, ¿sí? Se me da la posibilidad de desarrollar unos reconocimientos, ¿sí? Esos, empiezo a llevarlos a diferentes festivales de danza, del teatro, de la música. El monumento me permite expresar más la identidad del municipio como tal, ¿sí? Entonces, como poder plasmar un monumento como el de El Doncello, donde se cuenta que la gente llegó a través de un árbol, cruzaron y empezaron a formar el pueblo. Entonces, yo hice ese árbol caído sobre el, sobre... La idea era que pasaba una quebrada y la gente va pasando, toda la familia, a través del árbol. Es lo que está en el municipio de El Doncello. Esta obra me permite contar un poquito de la historia de la fundación del municipio, ¿eh? Entonces, ahí empieza uno como a entender que el arte no solamente es una expresión de estética y un valor económico como mucha gente lo mira, sino la interpretación es contar una historia, el arte cuenta historias y las deja plasmadas para que el resto de la gente las conozca. Bueno, Aníbal, lastimosamente en Focus tenemos el tiempo limitado, pero cuéntanos, ¿qué proyectos nuevos hay? Digamos que algo que nos tienes que contar así, puntual, es el tema de la guacamaya que hiciste para las afueras de Florencia, saliendo de Florencia, que es algo que mucha gente lo ve y dice, es hermoso, pero esa guacamaya generó identidad, porque digamos que prácticamente el Caquetá está inundado de guacamayas. Sí, bueno, cuando desarrollé ese proyecto, elaboró cerca de 13 bocetos, presentó 13 propuestas diferentes. En homenaje a la biodiversidad, la idea mía iba mucho más allá de una escultura, era poder plasmar en la ciudad todo un museo, era un sendero de la biodiversidad. Pero bueno, esos son sueños de uno como artista, ¿no? Y afortunadamente, entre todos esos bocetos, eligieron la guacamaya. Y mira que eso es muy puntual, la guacamaya va volando y un ave en vuelo es un símbolo de la esperanza, ¿cierto? Veníamos de un año totalmente trágico, pandemia, y bueno, todo este cuento terrible de la enfermedad. Entonces, es como muy oportuno. La guacamaya expresa esa tranquilidad en su vuelo y expresa esa identidad que dice biodiversidad caqueteña. Entonces, fue como muy oportuno la obra como tal, haberse podido elegir esa obra en ese momento. Bueno, Aníbal, y para finalizar, cuéntanos, ¿qué proyectos se vienen para Aníbal Castillo? O sea, ¿qué nuevos proyectos estás planificando o en qué te vas, o sea, en qué estás trabajando ahora o vas a mostrar próximamente? Bueno, no, pues ahorita estoy trabajando algunas cositas para otros municipios. ¿Unas clasificadas, otras no tan clasificadas? Casi, pues casi su gran mayoría son muy clasificadas, ¿no? Bueno, pero no, en su momento yo creo que podré compartirlas. Algunos proyectos con algunos municipios, en lo personal siempre trabajando con la pintura. La pintura es muy personal, ¿no? Lo hago solo para mí. Si la gente le gusta, se la lleva, pero realmente la pintura intento como tranquilizar la mente del trabajo de la escultura. La escultura me permite contar una historia y yo creo que la escultura es para eso, pero la pintura me permite tranquilizar la mente y expresar unas cosas diferentes que quizás tiene uno allá en su interior que desea plasmarlas en algún lado. Bueno, Aníbal, un mensaje para todas esas personas fuera del Caquetá, porque yo sé que los caqueteños se están apropiando de su territorio, pero un mensaje para todas esas personas que están fuera del Caquetá y que todavía tienen una imagen cerrada de lo que es este bello departamento. Yo creo que lo inicial es que vengan y conozcan, que vengan, que visiten el departamento, que vayan a esos lugares mágicos que tiene el departamento de Caquetá, a esos lugares a los cuales se era imposible acceder en tiempos de guerra. Yo creo que en ese momento hay esa posibilidad enorme de llegar a esos sitios y cambiar esa mirada falsa que se tiene del departamento de Caquetá en el interior del país. Bueno, hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Aníbal, por aceptarnos la invitación y por contarnos un poco de ti. Voy a dejar acá en la descripción las redes sociales y acá en pantallita también van a estar apareciendo. Un abrazo enorme y espero verlos en un próximo video. Chau, chau.